¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Dumb Star. Dumb Star, ya estamos aquí para simplemente sobrevivir. Bueno, sí, que sí, que estamos con Wendy otra vez, obviamente. Día 18, vamos a darle, que vinimos aquí a jugar, ¿no? A jugar. Así que, concentradito. Tengo que estar siempre concentrado. A ver, cojamos esto. Estábamos en mi casa. Acaba de llegar, de hecho, ¿no? No acababa de venir de por allá a ser el tonto. Y yo estaba pensando ahorita antes de comenzar el capítulo, que había quedado pendiente de una cosa. Uh, bueno, de varias cosas, de hecho. A ver, primero, ¿dónde puedo guardar esta pepita de oro? Aquí. Almacenar. ¿Qué más puedo almacenar aquí? ¿Qué puedo hacer de utilidad? Pedernar, 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 pedernar. Almacenar. Listo, para ir liberándome un poco el espacio. Ahora vamos a coger, voy a cocinar esto. Eh, cocinar, cocinar, cocinar. Y le voy a meter una de estas. Cocinar, listo. Y vamos a meter esto acá también. Vamos a cocinar, cocinar. Aunque ya en el pasado ya me dijeron que era más, era preferible utilizar las zanahorias, o sea, comérmelas normal. No cocinarlas, digamos, no meterlas en la olla como tal. Pero igual, me da igual. Esto, ¿qué tengo aquí? Esto es carbón, ok. Bueno, voy a coger esto aquí. Flores, flor. Y no la comemos. Vamos recuperando vidita. Cogemos esto. Y, ah, una cosa. Bueno, en los comentarios me han dicho varias cosas. Varias cosas. Primero, que tengo que poner un pararrayos. Cosa que sí, tienen toda la maldita razón. Porque me llega a caer un rayo, que es bastante probable, de hecho con mi suerte. En la casa y se me jode todo. Literal, todo, 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 todo. Entonces, necesito un pararrayos para evitar eso. ¿Qué otra cosa? También, para aprovechar las ranas, el montón de ranas que tenemos aquí en nuestra casa. Tengo que hacer trampas. Para hacer que caigan en las trampas, valga la redundancia. Y así poder conseguir toda la carne o las ancas de rana que nos dan las ranas, valga la redundancia. ¿Esto ya está? Sí. Es que por eso no me había comido la semilla. ¡Comer no! ¡Imbécil! Joder. No me la había comido precisamente por eso. Porque estaba pendiente de... Ah, su chica madre, hermano. Esta gente es... Pinches ranas de mierda. Bueno, sí que necesito hacer las trampas para hacer que las ranas se queden atrapadas en las trampas. Y así poder conseguir comida. ¿Qué puedo hacer con mi vida? La rana de miércoles. Bueno, que sí. Necesito hacer un pararrayos. Para hacer el pararrayos no me acuerdo si necesitaba los engranajes. La verdad no me acuerdo. Necesito cordura. Semillas esto necesitaba también. Las tengo en la mano. No quiero que me persiga más otra rana, por favor, se lo pido. Voy a hacer una cosita. Mira, hay semillas precisamente ahí. Las voy a botar aquí. Botarlas ahí. Perfecto. Ahora voy a meter cocinar. Dije cocinar. Cocinar. Listo. Ahora voy a almacenar esto de aquí. Esta cosecha la voy a almacenar. Almacenar. Perfecto. Metemos ahí el maíz. Ahora voy a comerme esto de aquí. Comer. Y voy a cocinar esto. Dije cocinar, dije. Cocinar. Y cocinar. Y metemos cocinar. Listo. Perfecto. Ahora quiero esta semillita. Y quiero... Quiero que la rana no me vaya a joder la vida. Que ya me la va a joder. Ah, no. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Cogemos esa cosa roja. Ahora necesito semillas. Coge nuestra semilla, por favor. Listo. Perfecto. Ahora vamos a cultivar aquí. Tengue, 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 plantar. Listo. Voy a coger esto de acá. Voy a hacerme... Corre, 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 corre. Que me va a atacar. Es que es una mierda. Lo de las ranas es que es... Qué porquería. Qué porquería. Están jodiendome la vida todo el... Todo el maldito día. A ver. Granada. Ah, yo puedo hacer los muros yo mismo, ¿no? ¿Verdad? Muro de... No, es que estaba pendiente de hacer... Estaba pensando en hacer muros. Para ir aprovechando el tiempo. Voy a ir esto, pues... Cubriendo mi zona, ¿no? Ahora, cojamos esto. A ver, la maldita rana de miércoles. A ver, vamos a mover esto. Espérate. Movamos. Espérate. Esto. Así. Ahí, listo. Perfecto. Porque así me queda más fácil para hacer esto. ¿Qué es? Ahí. Construí muros. Si no. Espérate. No. Tiene que ir un poquito como en diagonal. Ahí. Como que me queda más fácil. Espérate. A ver, a ver, a ver. Ah, no lo construí. Pero si ven. Es que... Ahí. Construí un muro. ¿Se construye? Ahí está. Perfecto. Ahora construimos acá. Para poder encerrar esto. Ahí está. Y construí un muro. Ahí está. Perfecto. Cinco. Vamos. No sé cómo voy a hacer para... Bueno, le dejaré un espacio, ¿no? En vez de... Porque aquí no se pueden hacer puertas, ¿no? ¡Corre! Dios, las ranas. ¡Uy! Las ranas. Las ranas. Las ranas. Las ranas. Necesito otra vez a Abigail. Eh... Necesito que Abigail me venga a ayudar. Es que la rana es una mierda. Es que me está persiguiendo. Bueno, ya no me está persiguiendo. Ahora... Es que hay una rana ahí adentro otra vez. Eh... Bueno. Pongamos todo esto, por favor. Eh... Ahí está. Ahí está. Y necesito el pararrayos. El pararrayos. Y si no... Dios. Ahí está. ¿Cómo quito ese muro? Eh... Equipar. Quitamos ese muro. Porque obviamente que quede... ¡No! Dios. Quiero coger esto. Listo. Quitar de esto. Quitar. Listo. Eh... Voy a guardar la granada. La voy a guardar en este cofre. Almacenar. Almacenar. Listo. Eh... ¿Cuánto falta para caja de noche? Mucho. Bueno, no mucho, pero... Falta todavía. Eh... Puedo comer. De hecho, tengo que comer. Comer. Listo. Ahora voy a hacer una cosita y es... Meterle maderita. Añadir el combustible. Y vamos a cocinar estas zanahorias. Cocinar. 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 Ahí está. Para eso las necesito. Para comer. Así que voy a cocinarlas todas de una vez. Y listo. Y con esto yo creo que yo voy a... Voy a tener sobrado todo el estómago lleno. Perfecto. Y la vida. Mira, mira la vida. Mira la vida. Vamos. Así es que es bueno. A ver. Quiero hacer otra cosa. Eh... No. Es que para ver lo del pararrayos... ¿Cómo se hace el pararrayos? Ah, mira, aquí está. Perfecto. Ah, no. No necesitaba nada. Nada, 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 nada. Nada que lo tenga. Eh... Quiero... Listo. Ya tengo esto ahí. Ahora necesito piedra labrada. Tengo piedritas. Uf. Tengo solo cuatro. Solo tengo veinte. No sé si me alcanza a hacer... No sé si me alcanza a poco en eso. ¿Cuántas piedritas necesito para cada piedra labrada? Ah, bueno, tres. Eh... ¿Cuántas necesitaba? ¿Cuántas necesito para hacer esto? Ah, ya lo puedo hacer. Ah, ¿pero qué necesito? Eh... Una máquina de ciencia. Ah, ok. Una máquina de ciencia no pasa nada. Igual ya tengo las dos, ¿no? Daba lo mismo. Ahí está. Pararrayos, por favor. ¿Dónde estás? Ahí está, pararrayos. Construir. Y listo. Ahora vamos a ponerlo... Yo qué sé. En algún lugar que no vaya a ser jodido. No sé necesariamente a dónde tengo que poner el pararrayos, la verdad. Lo voy a poner aquí. Ahí. Me imagino que tendré que poner varios, ¿no? O sea, digamos uno aquí, otro acá, para evitar que me caigan en diferentes lugares la... Digamos, lo que es la... La mierda esa. A ver, ¿cómo se hacen las trampas ahora? No me acuerdo. Era con... Ah, ok. Puedo hacerlas. Bueno, construir. Lo malo es que, pues, no es tan fácil que caigan, ¿no? Pero... Voy a dejar uno ahí. Ven, ven, ven. Ven. Ven, hija de tu madre. Ven. Ahora ya no viene, ¿no? Ahora no viene la hija. La madre. Ven. Ahí está, mi hijita. Ven, ven, ven. Ay, ay. Y si te caes... Ahí está, perfectamente. Dios. Casi que creí que no la iba a poder... Lo malo es que se sale, ¿no? ¿O no? Ah, no. Ahí está. Mira la zanca. Es que... Dios. Soy buenísimo en este juego. No, mentira. A ver, eh... ¿Qué hice? ¿Qué era? No sé qué estoy haciendo. A ver. Espera. Va a comerme esto. Comer. Listo. Se hizo noche. Se hizo noche. Se hizo noche. Se hizo noche. Vamos a echarle un carboncito a esto. Ahí está. Madera no tengo tanta, así que tengo que estar pendiente de coger más madera. A ver, a ver. Quiero hacer una cosa. Quiero organizarme el inventario. Quiero poner los palitos acá. Quiero poner los palitos. O sea, quiero tener todos los materiales, digamos, básicos en este lado. No necesito el... La... Lo que son... No, dividir un montón, no, imbécil. Coge. ¿Qué tengo aquí? No tengo nada. Ah, la flor de vigayelle está ahí. Necesito almacenar esto. Ahora, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Ancas de rana. Bueno. Uy, se me cayó un cable. Esto... ¿Qué iba a hacer yo? No, 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 no. Métalas aquí, métalas aquí, cocina con algo. Cocinar. Es que no tengo nada para meter, para cocinar, ¿no? Bueno, igual no necesito el hambre, no necesito comida. Vamos a echar un poquito de maderita a esto. Para que haya luz. ¿Qué más, qué puedo hacer, qué puedo hacer? ¿Dónde había un bioma? Ahora yo pienso de roca. De roca, no me acuerdo. Bioma de roca. Mira, por acá. Por acá, por acá, por acá. Que necesito hacer rocas, porque voy a necesitar piedras, para poder hacer más pararrayos. Y también necesito conseguir más rocas de las que me dan pepitas de oro. Porque necesito hacer pararrayos. Me he estado organizando el inventario. Tengo pico, tengo tin, 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 tin. Sería buena hacerme una pala. Una pala. Una pala, una pala, una pala. ¿Qué no me he hecho? Ah, que necesito la máquina de ciencia para hacer una pala. No me acordaba de eso. Ahí está. Y palita. Y la tenemos ahí, la pala. Ok. ¿Dónde está la pala? ¿Qué? ¿O qué me dice? ¿Qué fue lo que me dice? ¿No? ¿Dónde está mi pala? Ah, la tengo equipada. Ok. La voy a dejar. Mira, voy a poner... Bueno, me la voy a quitar. Y ahora. Ahí está la pala. Voy a poner la comida aquí. La trampa la voy a dejar acá. Esto me lo voy a equipar. Esto lo voy a dejar acá. Bueno, aquí la comida. La pala aquí. ¿No tengo hacha? No, hacha no tengo. Vamos a hacernos un hacha, entonces. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Por qué me aparece esto? Ah, orca. Y cuchilla. Cuchilla, no necesito. Vamos a echarle un hacha. ¿Esto qué es? Ah, con pepitas. Con pepitas de oro. Ok. Y ahí ya tenemos organizado el inventario. Perfect. Todavía no se resiste. Tengo que conseguir más paja, porque la paja la he estado gastando. Vamos a hacernos, yo creo que otros muritos. ¿Dónde están mis muritos? Aquí está. Construir. Y vamos a colocarlo. Construir. Muro. Por favor, que no vaya a quedar torcido. Perfect. Ahora ponemos este. Que no quede torcido. Por favor, te lo pido. Porque ya no quiero quitar otro muro. Vamos a poner... Ahí está. Perfect. Y voy a ir a conseguir madera. Paja. Palitos. Paja, palitos. Madera. Construir un muro. Se muro quedó en la mierda. Se muro quedó así. ¿Dónde está esto? Construir. Queremos este. Dios. Espera, 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 espera. Colocar. Listo. Vengan acá. Meta, meta así ahí. Joder. Así que no, ¿no? Vamos. Listo. Ahora. Espera, espera, espera. Corramos un poquito. Y ahora. Espera, 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 espera. Ahí. Listo. Perfecto. Y atrapada. Atrapada. Perfecto. Cogemos. Vaya, 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 vaya. Vaya genio. Vaya genio estoy hecho, ¿no? Está perfecto. Y metemos ancas de rana aquí. Cocinar. ¿Qué me harán por cocinar? Tres ancas de rana con una zanahoria. Interesante. Bueno, vámonos a coger madera. Pero primero voy a hacer una cosita. Que es poner esto acá. Como estaba antes. Que es así. Sí, estaba así. Ok. Ok, vamos a conseguir madera. Entonces, madera pajita, pajita. Palos, palitos y sumares. Todo eso. Madera, palitos. Ahí está. Aquí tengo aquí palo. No, voy a equipar el hacha. Equipar. Listo. Cogemos esto. Aunque este árbol creo que no debería hacer este busque. No debería intentar coger madera porque ya que... Ay, ¿verdad? Que en su momento me dijeron que con este men yo podía tradear llevándole oro. Llevándole oro, ¿verdad? Uy, ya ni me acordaba eso. No, por ahí no hay piedras como tal. Por este lado. Porque así aprovecho y si voy... No, es que no hay. Es que necesito piedras. Quiero poner todos los pararrayos. Dios. Matando al cerdo. Y... Preciso, necesito un muslo. El muslo ese. Preciso, lo estoy necesitando. Voy a poder hacerme el arma esa. Que me dijeron en los comentarios, de hecho. Yo creía que era con uno solo que se hacía la... Uh, banca de rana. Hermano, no puedo coger nada. Que era con uno solo del muslo. Que se hacía la... No me acuerdo cómo se llama ese arma. Pero bueno, el arma que se hace con los muslos de carne. Que yo creía que se hacía con uno y me dijeron que era con dos. Entonces, pues mira, preciso. Vamos a guardar cositas. Y voy a coger... Voy a coger la... Voy a guardar esto. Oye, ¿y dónde dejé eso? Ah, lo dejé aquí adentro, de hecho, ¿no? Se lo dejé a él aquí, ¿no? Ahí está. Oye, se me está acabando. Uy, verdad que yo tengo comida aquí. Voy a coger esto. Perfecto. Comer. Listo. Voy a coger esto. Comer. Y... ¿Qué era lo que había por aquí? Ancas. Las ancas de rana, ¿no? Pétalos que había cogido. Y las ancas de rana que están acá. Perfecto. Perfecto. Listo. Ahora... Voy a coger esta maderita por coger... Vamos. Por coger algo de madera, porque no he cogido nada. Vine a coger madera y no he cogido nada. Perfecto, perfecto, perfecto. La nuez, no. Por favor, déjala la nuez. Ahí está. Me dijeron que con la pala si hacía esto Pero equipar Y después hacía esto Aunque imagino que el árbol no vuelve a crecer, ¿no? Pero bueno Ahí está, equipar, listo Vamos a guardar las ancas de rana Ah, de hecho, ¿qué me habrá salido en la olla Con las ancas de rana? Bueno, interesante Vamos a averiguarlo No cogí nada de madera, pero bueno Ah, espérate Quiero ver una cosa Equipar Y si yo hago Ah, no, ¿con qué destruyo esto? ¿Con qué destruyo estas cosas? Estas cosas se tienen que poder destruir, pero ¿Con qué se destruyen? Ah, ¿con un pico de pronto? ¿Con un pico? Sí, con un pico ¿No? ¿Con un pico? Sí, con un pico Dime, por favor, que me das engranajes Ah, no, es mármol Me dan mármol Bueno, mármol también sirve Ah, son árboles de mármol Esto es una mierda Bueno, el caso Vamos a ver Hubo un sándwich Espera, espera, espera Voy a meter esto acá Cocinar ¿Qué tengo ahí? Ok Espera, espera, espera Vamos a coger ¿Qué hago? Pues que necesito guardar cosas Pero es que tengo todo el inventario lleno ¿Aquí qué tengo? ¿No tengo carbón? Sí, tengo carbón Almacenar Perfecto ¿Qué carajo pasó? Ah, se hizo de noche, ¿no? Se hizo de tardecita Voy a hacer una cosa Voy a poner Esta trampita aquí Colocar Y ven para acá Y ven para acá Ven para acá, ranita Vanita Ven, ven, ven rana No me toques No me toques la moral Ven Ven, 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 listo Atrapada Atrapada, por Dios Atrapada Dios, atrapada Ahí está Perfecto Atrapada Perfecto Ahora metemos otras Ancaterrana aquí Ancaterrana Cocinar Y Voy a coger entonces Esto me lo voy a comer 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 Listo Y bien Bueno, ¿y qué tenía aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tenía aquí algo ¿Por qué tengo ahora el espacio ahí? Bueno, no sé Eh No, 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 no ¿Cómo es esto? Cogemos esto Esto Y ahora tengo que ir pensando en A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué yo pienso? A ver que yo piense, que piense, que piense, que piense No puedo llenar No puedo llevar el inventario tan lleno Si me voy a volver a ir Ah, bueno, tengo que vaciar este Chester Vale, que sea Se me había olvidado Eh Ven Voy a meter El chisme de Uf Es que tengo cositas, tengo cositas Voy a dejar esto No Joder, ven, ven ¿Qué fue lo que? No, espérate Chester Ven acá Dios Es que Es difícil ¿Saben qué? Comer esto Comer Y ahora Cogemos esto ¿Qué pasó? ¿Qué me pega? Ah, vuelve a hacer Dios, 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 Dios Espera, espera Ponemos la trampa Ven para acá Ahí está A la paz Es que lo de la trampa es una locura Está chetadísimo eso Al principio pensaba que había tenido mala suerte Eh Yendo Con la lluvia La lluvia esta de ranas Pero ahora Me acabo de dar cuenta Que he tenido Muy, muy buena suerte De verdad Eh ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer? Necesito Ok Necesito 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 Ah, tengo estiércol Pues que estiércol No necesito para nada Bueno, necesito Estiércol para qué? Ah, para las granjas ¿Cuánto necesito de estiércol? Cuatro Se necesitan otros dos de estiércol A ver Aquí no tengo de inventar Me voy a comer estas semillas Que no las necesito No, espérate No me chingues la trampa Me voy a comer esta Igual semillas hay acá al rato por ahí Eh A ver Voy a echar esto Voy a poner a cocinarlo Porque igual se va a perder Así que Cocinar Y voy a poner Voy a también poner esto Acá Listo Perfecto Así va a citar un poquito El Y le voy a meter dos vallas Y a ver que me da Seguramente me va a dar un ratatouille Así que Eh Otro bocadillo Perfecto O sea, otro sandwich Mejor dicho Eh Yo lo que necesito es Meter Digamos A ver Necesito Esto Y lo voy a almacenar acá El chisme de manivela Ahora El chisme de De anillo Creo que es esto Chisme de anillo Que no se que es También lo voy a almacenar Almacenar Listo Ahora Que más puedo quitarle Esto Tengo un montón de paja Un hacha de 85 De 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 cosas De hecho voy a hacer esto Porque atrás voy a hacer de noche Lo voy a utilizar Mmm Bueno lo voy a utilizar No Lo voy a utilizar de una vez Añadir a combustible Añadir a combustible Y añadir a combustible No Añadir a combustible Perfecto Ahora Mmm Voy a coger esto Y lo voy a meter acá Dios Precisamente me dañaron Las vallas Cocinar Espero que no me haya Salido una cosa Que me va a enfermar Cocinar Listo Voy a coger esto Y voy a cocinar Esta valla Y Precisamente Cae un rayo Comemos Tengo el bocadillo Tengo eso Lo voy a añadir a combustible Esto Que mierda No alumbra nada Mmm Que más Estaba vaciando este men Tengo paja Voy a utilizar Voy a coger esto Quiero ver el crafteo El crafteo de esa cosa Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta Debería estar aquí Este geleste No Esto no Obviamente Estrella Es este no Si El bata de jamón Ah si necesitaba dos Ah la colita de cerdo Dios Una colita de cerdo No tenía una colita de cerdo yo De pronto No 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 hay colita de cerdo aquí Aquí tampoco Uff Puedo ir a matar un cerdo La verdad Tampoco Yo creo que Puedo sobrevivir a eso Voy a comerme esto Y Que más Que más tengo aquí Tengo el estiércol Tengo paja Voy a hacer una cosa Voy a Hacer Tintintin Donde esta Donde es que se hace eso Acá No no Acá no es Es aquí no No Aquí no Aquí Ahí está Construir Voy a gastarme toda la paja Que tengo en el inventario Porque aquí Aquí tengo Aquí tengo Que Aquí tengo 40 de paja Que vas a hacer Hijo Madre Añera combustible Perfecto Que haces Lo que haces Ahí está Al pondi Que tengo aquí Añera combustible No Cuanta paja tengo Cuatro más Ok voy a hacer más A ver A ver Más paja Construir Hasta que me caiga la paja Ahí está Perfecto Y ahora Voy a intentar Hacer esto De hecho voy a hacer una cosa Voy a poner esto acá Y voy a poner una Es que si la pongo muy acá Esto me toca Me toca hacer que Me toca Espérate 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 Quiero ponerla Pero es que no la quiero poner muy acá Porque si no después me va a tocar Colocar Lo que va a poner ahí Ahí está Ahora Ponemos esas piedras Ahora Vamos a poner ¿Dónde están? Aquí está Vamos a poner Construir muro Perfecto Construir muro Perfecto Y No Repararnos Construir muro Lo malo que el par de rayos Está aquí nomás Ya está muy cerca Estamos muy cerca del par de rayos ¿Dónde construí el muro? No No lo construí Espérate Ahí Yo creo Construir muro No se puede Ok No se puede porque está esta cosa Discipar Listo Y también se me da ¿Me lo tengo? Ah, no tengo que pasar Sí Ahora Construir Muro Ahí está Y ahora Construir muro Ahí Construir muro No Hasta ahí Hasta ahí Ahí está bien Ahí está bien Ahora Voy a girar un poco la cámara Un poquito Ahí Perfecto Voy a coger esto Voy a quitarme esto Quitar ¿Qué viene? Uf Por un momento creí que venía algo No, quitar O sea Quiero ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo comida? Espérate que me estoy abrumando Me estoy abrumando Me estoy abrumando Sería bueno Necesito poner la comida Necesito matar un cerdo Pero bueno Voy a dejar Voy a dejar el capítulo aquí Y ya en el próximo capítulo Continuaré poniendo las cosas Y poniendo Los muros Poniendo todo eso Voy a dejar acomodada la cámara Para que no se me olvide después A poner los muros Ahorita Pero sí Que voy a dejarlo aquí Y ya en el próximo capítulo Continuaremos Pues Pues haciendo Haciendo las cosas Haciendo las cosas Así que Vamos Hoy fue un día interesante Bueno Espero que sí Que por ahí no va siendo más Así que nos vemos En el próximo capítulo de Dumbstar O video del canal Como se te prefieran Así que Hasta la próxima ¡Chau!